Moni Vidente ya tiene listas sus predicciones para los signos del Zodíaco del día de hoy, domingo 20 de noviembre. Las mejores recomendaciones y predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y trabajo. Mira tu horóscopo para hoy. Las energías y astros se renuevan para que cada signo zodiacal pueda obtener una predicción a partir de la lectura astrológica. Con el paso del tiempo, personajes públicos en el mundo de la astrología se han destacado por sus aciertos y forma de comunicarse ante los demás, en relación con lo que les depara el futuro en temas de amor, dinero, salud y trabajo. Una de las caras más conocidas es la de la cubana Moni Vidente, quien ha dado alarmantes profecías para este 2022. La mística comparte sus predicciones que corresponden a la lectura de este día. Si naciste en estos días, 21 de marzo al 19 de abril, este es tu signo Aries. No te dejes llevar hoy por un arrebato de ira y mucho menos te muestre soberbia con quienes te rodean, Aries, especialmente si te das cuenta de que los nervios están a flor de piel. Siempre te ves como la reina del mambo y está muy bien creérselo, pero cuando los demás no comparten esta opinión hay que respetarlo. Tener la autoestima alta es muy válido, aunque se tiene que conseguir sin pisar al prójimo. Hoy una persona a la que respetas mucho puede darte un chasco por este motivo. Acéptalo con humildad, Aries, porque quizá es merecido y también porque sus palabras traerán consigo una enseñanza que te ha de servir para el futuro. Tu chico sufre también esa actitud que últimamente tienes a diario. Modérate y también compénsale cuanto antes por su paciencia, porque empieza a alcanzarse. Tu número de la suerte es el 01. Si naciste en estos días, 20 de abril al 20 de mayo, este es tu signo Tauro. Deja volar hoy tu imaginación. Tauro, en ella reside gran parte de tu poder aunque no le saques todo el provecho que deberías. Tienes algunos temas por resolver y dejarte llevar a diario por tu voz interior será el mejor camino para que todo tenga un final feliz. Tienes una visión muy particular de temas que otros no pueden solucionar. En cambio a ti te llegan ideas muy originales que pueden dar salida a estos asuntos. Tauro. No hace falta ni que lo comentes con nadie porque no te van a entender, solo te darán la razón cuando vean que se ha solucionado el problema. Y con reservas. Este don que llevas desde tu origen es algo muy valioso, aunque tú lo vivas como algo normal. Hoy una situación familiar requerirá de este talento tuyo tan especial. Utilízalo a diario. Tu número de la suerte es el 23. Si naciste en estos días, 21 de mayo al 20 de junio, este es tu signo Géminis. Hoy es un día propicio al descanso pero en realidad a ti, Géminis, te ha de servir para mucho más. El relax te ayuda mucho a diario a pensar y sacar conclusiones. Te irá bien sentarte cómodamente en un rincón confortable de tu casa y dar un repaso a todas aquellas cosas que, crees están fallando o no funcionan como deberían. Una de tus preocupaciones tiene su origen en el terreno laboral. A veces crees que si no te funciona rápidamente un asunto, es porque no vale. Pues no, hay cosas que necesitan tiempo y tú eres muy impaciente. Aprende a proyectar a largo plazo y verás como también ahí el éxito te acompaña, Géminis. Y mientras piensas, disfruta a diario de lo cómodo y confortable que es tu hogar, uno de tus mayores logros. Hoy mismo podrás apreciarlo. Tu número de la suerte es el 02. Si naciste en estos días, 21 de junio al 22 de julio, este es tu signo cáncer. Te vendrá hoy a la mente. Cáncer, alguien que en días pasados te hizo sentir decepcionada. No pensabas que esta persona podría envidiarte a diario por lo bueno que te sucede. No empieces a pensar que quizá no fuiste suficientemente discreta porque no es así. Esta persona te envidiaba desde hace tiempo y no hay un motivo para la envidia. Es la condición humana de quien la experimenta. Intenta pasar de estos pensamientos y no dejes que esto te amargue el domingo. Ahora andas con las ideas revueltas y sin saber qué actitud tomar. Con esas personas la distancia es lo que mejor funciona a diario. Pero si se trata de alguien que pertenece a algún círculo muy cercano y no te resulta fácil poner tierra por medio, evita contarle tus cosas, las buenas y las malas. Cáncer. Mantén desde hoy mismo las distancias. Tu número de la suerte es el 09. Si naciste en estos días, 23 de julio al 23 de agosto, este es tu signo Leo. No permitas hoy que los temores te quiten la tranquilidad a la que aspiras a diario, Leo. No estés preocupada ni angustiada porque con esto empeoras las cosas. ¿Has vivido alguna experiencia que te ha ayudado a conocerte mejor a ti misma? Hoy probablemente te están asaltando las dudas. Te preguntas a diario si tus conclusiones son correctas. Quizá temes hacer un retroceso en tu vida laboral. Probablemente te da miedo haber metido la pata en alguna decisión que has tomado en días pasados y que esto suponga un gran obstáculo a diario. No es así. Puedes estar bien tranquila que todo lo que decidiste en los últimos días es acertado, Leo. Tu intuición estaba a tope y aunque ahora baje un poquito, seguirás estando a un nivel alto a diario. Relájate y disfruta hoy del domingo junto a la gente que quieres. Tu número de la suerte es el 06. Si naciste en estos días, 23 de agosto al 23 de septiembre, este es tu signo Virgo. Aprovecha hoy y los días venideros, Virgo, para seguir con tu plan de puesta en forma, que te ha saltado algunos días. Aunque no te apetezca ir al gimnasio, encontrarás muchos ejercicios útiles en internet para hacer a diario en casa y sin grandes esfuerzos. Has comprobado que hacer ejercicio te sienta maravillosamente, pero no aprendes a organizarte para tener ese tiempo tan necesario para ti. Planifica sobre un papel y sea como sea busca ese ratito diario para hacer estas series de ejercicios que tonificarán tu musculatura. Hazlo o dentro de nada irás a comprarte ropa navideña y te darás cuenta de que los michelines han triunfado, Virgo. Además, mientras haces ejercicio liberas la mente. Te sorprenderá cuántas ideas se te ocurren y cómo encuentras la solución a problemas que creías difíciles. Hoy mismo ponlo todo en práctica. Tu número de la suerte es el 21. Si naciste en estos días, 23 de septiembre al 22 de octubre, este es tu signo Libra. Piensas hoy en algo que es posible pero que ahora mismo te resulta inalcanzable. Libra. Si habías calculado a diario la posibilidad de marchar de realizar un viaje dentro de muy poco o dar un giro radical en tu vida, es mejor que pises firme en el suelo y mantengas la idea pero sin obsesionarte con ella. Si no puede ser, adáptate a las circunstancias y saca el mejor provecho de ellas. Experiencias anteriores te lo han demostrado. Todo pasa por algo y seguro que el plan B es mejor que el A. Hay una persona que está deseando entablar amistad contigo pero te ve como alguien inaccesible. Es alguien que te convendría conocer. Libra. Te aportará muchas cosas a diario que te harán muy feliz. Además alejará de tu mente esos deseos de evadirte de tu entorno. Piensa hoy en todo ello. Tu número de la suerte es el 32. Si naciste en estos días, 23 de octubre al 21 de noviembre, este es tu signo escorpio. Te sientes llena de energía, escorpio, pero posiblemente hoy no te apetezca en absoluto retomar todo lo que tienes pendiente y que arrastras a diario. Apárcalo hasta mañana que no se va a mover de sitio. Trabajar cuando no se tiene ganas no cunde en absoluto. Falla la imaginación y aparece la torpeza. Te saldrá mejor si te despejas. Haz algo que te guste mucho, compártelo con tu pareja. Tiéndete en el sofá a leer un buen libro o comparte película con tu amor. El organismo es sabio y si hoy a pesar de estar enérgica tienes ganas de descansar, hazlo. Te dejará la mente relajada y mañana te sentirás con fuerzas para hacer frente a las obligaciones que hagan falta, escorpio. Esta tarde de hoy domingo puede dar mucho de sí. El amor y la pasión están flotando en el ambiente. Tu número de la suerte es el 38. Si naciste en estos días, 22 de noviembre al 22 de diciembre, este es tu signo sagitario. Has llegado al último día de la semana un poco abatida, sagitario, con la mosca tras la oreja y no precisamente del mejor humor, algo que tampoco es nada raro en ti últimamente. Hoy una conversación sincera con la pareja, en la intimidad, te puede aclarar las ideas, hacerte ver que no había para tanto. Pero no vayas a sacar ahora ese tema espinoso que os hace discutir a diario porque las cosas pueden acabar mal y probablemente no lleves la razón. Disfruta junto a tu chico del domingo y deja estos asuntos para otro momento. Otra opción es recurrir hoy a los amigos. El contacto con ellos te distraerá y te relajará, sagitario. Olvidarás por unas horas todo lo que te hace sentir disgustada a diario y te permitirá descansar tranquilamente, para afrontar la semana con más energía y mejor ánimo. Tu número de la suerte es el 64. Si naciste en estos días, 22 de diciembre al 22 de enero, este es tu signo capricornio. La paz y la armonía reinarán hoy en tu hogar, capricornio, en una jornada luminosa, estupenda, ni una nube en el horizonte. En tu horizonte, claro, porque en el cielo pueden haber nubarrones o llover a cántaros. En cualquier caso, la que estará iluminada es tu alma, que te empuja a diario a terminar todo lo que tienes empezado, a querer infinitamente a quien está por ti, a sentirte feliz rodeada de lo tuyos. Ahora todo parece marchar a diario sin obstáculo alguno, por lo menos en tu círculo más cercano, sobre todo en el aspecto sentimental, capricornio. Disfrútalo a tope. Tú sabes que la vida tiene altibajos y que mañana mismo puede ser distinto, pero cuando los astros te brindan un día así como el de hoy, has de aprovecharlo y agradecerlo al universo. Tu número de la suerte es el 41. Si naciste en estos días, 20 de enero al 18 de febrero, este es tu signo acuario. La tranquilidad reinará hoy en tu entorno, acuario. Estás en buena compañía y empiezas a valorar a diario este aspecto en el que antes ni tan siquiera habías reparado. Sin embargo, hoy puedes descubrir que una de las personas que te rodean en tu círculo familiar tiene rasgos de carácter que desconocías y que no te gustan nada. No te alteres por ello. Quizá esta persona está pasándolo realmente mal y muestra lo peor de su personalidad. Tienes que empatizar más con quienes tienes cerca, ponerte en su lugar e intentar comprenderles. No te comas el coco con estas diferencias con tu gente porque todo se normalizará en un par de días. Intenta centrarte en todo lo bueno que te rodea a diario, que es mucho, y desahógate escribiendo todo lo que piensas, acuario. Será una buena catarsis. Tu número de la suerte es el 16. Si naciste en estos días, 19 de febrero al 20 de marzo, este es tu signo Pisces. Hoy puede ser para ti un día de suerte, Pisces. Llevabas algún tiempo preocupada a diario por algo que hoy se disipará de tu vida. Puede ser una persona incordiante, que te tenía frita, un tema sentimental o un problema económico. La conjunción astral que afecta hoy a tu signo te propicia esta liberación de un problema que te atormentaba, aunque lo tuvieras relegado a un segundo plano. En el terreno sentimental, necesitas madurar tu relación. A veces parece un rollo de adolescentes, pero en realidad estás deseando que la cosa se haga más sólida, que sea algo serio, Pisces. Tienes que poner de tu parte a diario para que él se dé cuenta de que es más trascendental de lo que parece. Es probable que ese chico esté pensando lo mismo y no se atreva a exponértelo por temor a perderte. Tu número de la suerte es el 39.